Los ingredientes. Un licuadito de perejil, un poquito de agua, haremos una salsa verde. La salsa verde en el fondo, los pimientos rellenos de la cremita de tortilla de patatas, dándoles un golpe en el horno, vais a ver qué fácil y qué rico. Me arranco poniendo primero los pimientos al horno, va. Una gotita de aceite. Los pimientitos. Les vamos a dar un toque en el horno. Y yo ahora me pongo a hacer una tortilla de patatas. Entonces, hay que poner una buena cantidad de aceite. Primero, la cebolla. Una cebolla entera, así. Bueno, esto ya lo tengo. Cuando vayáis a hacer una tortilla de patatas y os guste la cebolla, se puede hacer poniendo la patata y la cebolla a la vez. Pero si hacéis esto que he hecho yo primero, ¿veis? Esta pochadita que le he metido, antes de añadirle la patata, vais a notar, yo creo que una mejora importante. Entonces, ahora es el momento para mí de quitarle el agua a estas patatas y ahora a la cebolla. Le añadimos, a la cebolla y al pimiento verde. Le añadimos la patata, mezclamos todo y ahora dejamos durante 10-15 minutos que se vaya haciendo aquí la patata bien hecha ahora. Y para hacer un licuado con el perejil, muy sencillo lo tengo. Cojo el perejil. Lo meto aquí en el vaso batidor. Ahora le pongo dos o tres dedos de agua y lo trituro bien triturado. Ahora que tenemos ya la patata bien hecha, le ponemos un poquito de sal. Vale. Cascamos tres huevos. Vamos a hacer una tortilla de patatas normal, ¿eh? Luego la trituramos. Le ponemos un poquito de sal también a los huevos porque los huevos son muy ricos pero están un poquito sosos. Le ponemos, ahí, la patata escurrida al huevo. Al huevo, así. El huevo mezclar con la patata. Esta es la misma sartén en la que hemos hecho las patatas. Entonces le pongo un poquito de aceite. Volcamos aquí el fundamento de esta tortilla. La tortilla de patatas. Le doy así un poquito. Ahí, dos. A los que les gusta jugosita, esto sería la tortilla. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es triturar esta tortilla para luego rellenar los pimientos. La tengo hecha. Uy, qué pena me da por una parte con lo buena que está ahora mismo. Mirad cómo estoy rellenando los pimientos, ¿eh? Hemos hecho la crema de tortilla de patatas. Los pimientos, habéis visto que los hemos cocinado un poquito. Si no los cocinamos, nunca va a quedar tan rico. Entonces, lo metemos al horno. Los ponemos bien calentitos. Y, mientras tanto, yo hago la salsa verde. El horno lo tengo encendido. Bueno, vamos allá. Ya están los pimientos calentando. Dos dientes de ajo. Vale. Mirad, cuando el ajo está doradito, le ponemos harina. Una cucharadita de harina. Así. Cucharada de harina. Cocinamos la harina. Medio vaso de vino blanco. Medio vaso de vino blanco. El perejil licuado. Ahí. Le damos el meneíto. Puntito de sal. Así. En el fondo hago tres montoncitos. Uno. Dos. Vamos allá. Contemple. Un pimiento. Bien. Dos. Aquí. Listo. Bien fino ha quedado esto. Pimientito rellenos de crema de tortilla de patatas. 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 Pimientito rellenos de crema de tortilla de patatas.